Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. Comenzamos. En el encuentro nacional de presidentes municipales y autoridades locales, el alcalde Enrique Vargas del Villar externó su punto de vista con respecto a los nuevos escenarios que enfrenta el país. En los municipios del país queremos y debemos trabajar en conjunto con el presidente electo. Dejar muy claro que es trabajar, no someternos a los municipios. Velar por los intereses de la población es lo justo. Durante la 86ª sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la certificación e incorporación de algunas vialidades de la colonia El Bosque, con lo cual queda incorporada a la zona urbana municipal. Gracias a las finanzas sanas, por tercer año consecutivo, los servidores públicos recibirán su aguinaldo el próximo 5 de diciembre. Esto fue lo que señaló nuestro presidente municipal en la 18ª sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública. En virtud de ser la última sesión del año, primero agradecerles a cada uno de ustedes el que hayan entrevistado en este Consejo de Seguridad. Fueron testigos de cómo fue cambiando la seguridad en el municipio de Huizquilucan. Reconocer a la Secretaría de la Defensa, a la Policía Federal, a la Policía Estatal y a todos el trabajo que se ha venido realizando. Los avances emanados de este Consejo fueron motivo de orgullo en la última sesión de esta administración. 500 personas de distintas comunidades tuvieron la oportunidad de disfrutar de una función de cine todo incluido, gracias a la licenciada Romina Contreras, presidenta de Huizquilucan, en conjunto con el licenciado Cristian Fernández, director de Desarrollo Económico y Empresarial. Empresas como Cinépolis contribuyen con la administración para seguir fomentando la sana diversión. Más de 11.000 personas tuvieron la oportunidad de acudir a las 18 ediciones del Jueves Ciudadano. Que ha sido productivo, ha sido benéfico para la sociedad. La ciudadanía nos ha agradecido que hagamos este tipo de actividades, este tipo de actos. Pues aquí estamos para escuchar todas sus necesidades. La transparencia y la disposición de las autoridades fue evidente en este último evento en Constituyentes de 1917. La licenciada Romina Contreras, presidenta de DIF Huizquilucan, así como el alcalde Enrique Vargas del Villar, continúan haciendo alianzas con diversas asociaciones a fin de beneficiar a más huizquiluquenses. Para nosotros es de suma importancia lograr esta sinergia entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Estamos entregando 100 purificadores a 100 familias que va a ayudar muchísimo. Quiero un fuerte aplauso para toda la gente que trabaja en el DIF. Otro fuerte aplauso para los rotarios, por favor, porque realmente su labor humana es impresionante. Cada uno de estos aparatos puede filtrar hasta 170 galones por día, con una vida útil de más de una década. Un gran año tuvieron los miembros del SUTEM Huizquilucan, quienes se reunieron en compañía del presidente municipal. El alcalde hizo entrega de un cheque por 95 millones de pesos, con el que quedan cubiertas las prestaciones y colaterales del sindicato. La prosperidad y el trabajo continuarán en este 2019 para este sindicato y sus agremiados. Los logros alcanzados gracias a la creación del CRIS se hacen evidentes en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Se han atendido 89.701 servicios y eso es algo que estamos celebrando y que estamos festejando, porque es un trabajo que no se había hecho nunca antes y han sido muchas las historias de éxito y los beneficios en toda la población. La atención a las personas que lo requieren seguirá siendo prioritario. Nuestro presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, acompañó al licenciado Javier García Bejos, quien hasta hace unos días se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sede Sol, con el fin de realizar una entrega de apoyos a habitantes de nuestro municipio. La reflexión, amigas, amigos, que a mí me viene a la mente, es llamarlos a que no perdamos de vista que todos somos mexicanos, que tenemos que trabajar con unidad y con altura de miras, con ganas de que el país avance. Y hay que decirlo, el trabajo de la Sede Sol no ve partidos políticos. Aquí reconozco que siempre estuvieron apoyando al municipio de Huizquilucana. Desde aquí le hago un llamado con respeto al presidente electo, pero enérgico, que estos programas no los vayan a quitar, que estos programas sigan, porque es en beneficio de toda la gente de nuestro municipio. El trabajo entre los distintos niveles de gobierno es importante para el avance de nuestro municipio. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos. Mi nombre es Yanina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Huizquilucan. No dejen de seguirnos.